El sabor a poco, porque fíjate que estamos hoy miércoles para hacer la asamblea departamental con una propuesta que llegó así en unos tiempos que no eran los esperados para nosotros porque sabemos que esto tiene que bajarse a las bases, consultarlo y votar y bueno, todo lleva tiempo y estamos ahí al límite porque si se da el inicio de clases es el 2 de marzo y tenemos lunes y martes feriados. Así que estamos muy ahí ajustados con los tiempos y bueno, con este malestar en los docentes que un poco tiene que ver con esto, que se ha dilatado mucho porque había mucha expectativa en la paritaria nacional, se creía que, o sea, históricamente en Santa Fe ha pasado que siempre está por encima de lo que se pacta ahí y bueno, nos llevamos esta sorpresa donde ni siquiera llega al piso de la paritaria nacional. Ahora, el Estado Provincial dice nosotros superamos a la paritaria nacional, no es que nos llegamos al piso porque hay que contemplar un 5% más que se pagó hace poco tiempo. Claro, pero eso estaba pactado en el presupuesto 2021, estamos hablando de ahora lo que va a ser para el 2022. Además, es como te decía, en la provincia de Santa Fe siempre tuvimos esta ventaja, por decirlo de alguna manera, que se puede pagar porque la provincia cuenta con recursos y porque además acá en este aumento lo que se está incluyendo es lo que viene de Nación, porque el FONIT viene del presupuesto de Nación, es decir, que desde la provincia se está haciendo muy poco esfuerzo para poder destinar presupuesto a lo que es educación. Claudia, ¿lo van a poner a disposición de las bases cuándo? ¿Ya están? ¿Ya hay mociones? No, hoy a la tarde en la Asamblea Departamental, en Esperanza, y bueno, de ahí van a salir las mociones. Tenemos jueves y viernes para votar y el sábado va a ser la Asamblea Provincial para definir, o sea que hasta el sábado no se va a saber si se acepta o no la propuesta. Claro, claro. De ahora en más adelante viene un tiempo seguro de negociación, ¿no? Siempre al límite, siempre hasta último momento. Este año, como te decía, lo que sorprendió fue la manera como se dio, porque se especuló tanto con la paritaria nacional y después la provincia terminó dando un porcentaje a su manera, como lo hace, ya nos tiene acostumbrado este gobierno. En otras épocas, inclusive con este mismo gobierno, hemos pasado por varias instancias de encuentros y se ha debatido lo que es salarial, pasando a cuartos intermedios y ya en todo el mes de febrero. Pero bueno, esta vez nos tocó así, digamos, donde se acordaron cronogramas de concurso y otros temas que son importantes también para los docentes, pero lo salarial quedó para el día de ayer y con una oferta ya definitiva que no nos da mucho margen para discutir. Por lo tanto, lo que salga el sábado va a ser lo que se va a llevar adelante, ¿no? Si se define el inicio o no. ¿De cuánto es hoy un salario mínimo docente para una docente que recién se inicia de la escuela primaria? Y el salario de bolsillo está rondando en 60.000 pesos. Depende de, no todos los docentes cobran lo mismo porque por ahí tienen salario familiar, tienen zona, depende. Pero estamos hablando de bolsillo. El salario, lo que es, digamos, en blanqueo es algo de 40.000 pesos. No me acuerdo bien, pero está rondando eso. Porque acordemos también que hubo un aumento en negro que se hizo en estos dos años de pandemia y que eso tampoco se llegó a concretar el blanqueo. Por lo tanto, el básico sigue en un porcentaje bajo, ¿no? Claro. Es decir, hoy un docente que recién se inicia percibe unos 60.000 pesos aproximadamente. De bolsillo. De bolsillo. De bolsillo, sí. Exacto. Porque el básico, si bien, bueno, el año pasado se logró un acuerdo para que una parte vaya destinada al aguinaldo, porque los docentes que son titulares, que cobran aguinaldo, el aguinaldo se basa en lo que es el básico. Entonces, si eso no está reconocido, no está blanqueado, no pueden percibir la mitad del sueldo que sería el aguinaldo. Está muy bien. Está bien. Claudia, bueno, a la espera de ver qué es lo que surge en la reunión departamental. Y, bueno, estamos en contacto para informarlo a través de la voz, a través de la radio, del noticiero. Y, bueno, que la gente se vaya noticiando cuál es la posición de los docentes en el departamento de las colonias. Que siempre fueron, estás dividido en el tablero, ¿no? Entre los que aceptan y no. Está ahí palo y palo, al menos las últimas. Sí, sí, por lo menos esa es la realidad que tenemos. Y sí, hay mucha incertidumbre en la sociedad, en los papás, sobre todo, que, bueno, quieren saber qué es lo que va a pasar. Pero, como te decía, recién el día sábado, porque lo que salga en el departamento puede, digamos, sumar. Pero lo definitivo es lo que vamos a tener el sábado y ya ahí saber qué es lo que va a pasar el 2 de mayo.